El alcalde de Pérez Celedón, Jeffrey Montoya, luego de que se conociera una carta a la Cámara de Comercio cuestionando sobre el proceder para llevar a cabo las demoliciones en el campo de exposiciones, indicó que respeta las posiciones de cada organización. Pero que tras las evaluaciones que se hicieron y se determinó el estado de la estructura, se ameritaba la demolición del redondel y algunos chinamos. Esto porque si se trabajaba en la remodelación solo al redondel, se requerirían más de 10 millones de colones. Notas respetables que hay, pero bueno, de igual forma son decisiones que se han tomado por parte de la organización con el visto bueno de la administración municipal. El hecho de tener un redondel en esas lamentables condiciones y si bien es cierto, pues hay avalúos que nos están sacando en este momento de los valores que en su momento se hicieron, pues la reparación o la reintegración para poder habilitar ese sitio era prácticamente imposible desde el punto de vista económico, en donde pues con varios millones de colones prácticamente podríamos hablar de una tercera parte del valor de ese redondel para alrededor no menos de 10 millones de colones para poderlo habilitar, siendo prácticamente remiendos, ¿verdad? En la parte eléctrica ya a nosotros en este país se nos aplica lo referente al nuevo código eléctrico que es sumamente complicado de cumplir, además de todo lo que eran las instalaciones. Yo creo que todavía quedamos más sorprendidos en el momento pues que se inició demolición, porque sabíamos que muchas partes estaban bastante dañadas, bastante deterioradas, pero cuando vimos en los momentos de demolición que muchas de las vigas que creíamos que estaban en buenas condiciones no lo estaban y es parte de lo que hemos documentado, pues vemos que definitivamente la necesidad de la demolición era definitivamente inminente. Indicó que durante muchos años se han tratado de hacer mejoras en esas estructuras y ahora el deterioro es aún mayor, por lo que una vez de que se firmó el convenio para que la organización lleve a cabo la Expo, tras conocer la propuesta del grupo se dio el visto bueno. Los que conocen en detalle pues esas instalaciones, los que han pasado por las organizaciones de las Expos sabrán los remiendos que se han hecho en otros años, al menos pues por parte nuestra como administración pues han sido pocas las organizaciones a nivel de Expo que hemos cedido, en este año en particular y después prácticamente dos años de pandemia pues el deterioro fue aún mayor y cuando pues se hacen las valoraciones respectivas con la organización que se establece en convenio para la organización de esta edición 2022 pues nos damos cuenta y de ahí pues que se da el visto bueno a esa decisión que ellos nos proponen. Sobre el tema de la permuta, precisó que ya está cerrado. El tema de la permuta ya es un tema que en estas instancias está pues cerrado, a ver, no compartimos obviamente, respetamos, pero no compartimos el avalúo que en su momento se hizo por parte de Hacienda pues sabemos los valores que pueden tener esos sectores ahí de Palmares hacia donde va el crecimiento. Siempre insistiremos que es una oportunidad que vimos de visionar un espacio más grande de nuestro campo ferial, no estar sobre 18 mil metros a la orilla de una interamericana cerrando una vía pública, en donde pues el peligro es inminente y yo creo que más bien siempre le hemos dado gracias a Dios que no han ocurrido pues siniestros o situaciones más complicadas para una población de más de 140 mil habitantes y todos los que nos visitan del sur y del área metropolitana a estos eventos que en el caso de Pérez de León pues atrae muchísimo a toda la gente. El jerarca municipal indicó que la instalación de un redondel montable es algo por lo cual optan muchas organizaciones en el país. Yo creo que estamos echando mano a las técnicas, a las estrategias que utilizan pues los campos feriales principales de nuestro país, dígase Liberia, dígase San Carlos, dígase Guápiles en el sentido pues de que todas esas estructuras son de tipo portátil, en este caso el redondel y muchas de las otras instalaciones vía toldos que ahí estaremos utilizando. Yo creo que los que hemos ido a esos sitios vemos que las organizaciones ya optan por eso, sabiendo que son estructuras pues que cumplen en eso, la función, la seguridad y ante todo pues con lo drástico que está haciendo pues las aprobaciones por parte del Ministerio de Salud. Así explicó el alcalde la decisión de que se llevaran a cabo las demoliciones de algunas estructuras como el redondel y chinamos en el campo ferial.